El magistrado Vargas tomó la decisión bajo el entendido de que tres meses son suficientes para que el Ministerio Público reúna los elementos de pruebas suficientes que sustenten la acusación contra Pablo Ross, quien a su salida de la sala de audiencias se mantuvo en silencio. Que no es un caso sencillo en el sentido de que uno de sus actores es un menor de edad y por el alto interés que tiene la imagen del menor no podemos entrar en detalles. Previo al conocimiento de la medida de coerción, la menor de edad fue sometida a una entrevista supervisada en Cámara GESEL, o sea un sistema que se lleva a cabo a través de cristales tintados, mientras escuchaban las declaraciones autoridades judiciales, los representantes legales de las partes, el propio imputado, además de los padres de la adolescente. Esta es una investigación y tenemos que tener paciencia y esperar. La niña dice que la madre de la niña que tú siga abusar. La Procuraduría ha dicho que es una investigación y que no debemos dar más detalles. La revisión de la medida contra el comunicador y mercadólogo será el 18 de diciembre a las 9 de la mañana. Sara Vallejo, Noticias S&N.